¿Se puede regular en la Constitución el acceso universal al agua? En una Constitución puede regularse cualquier cosa. La diferencia está en que eso sea razonable y pueda tener consecuencias prácticas. La experiencia comparada enseña y hay ejemplos también a nivel de acuerdos internacionales de regular o garantizar en la Constitución acceso, normalmente se entiende como acceso a agua potable, o sea, al uso básico y mínimo que necesitamos del agua que es tomarla, pero se puede hacer. Ahora, tiene el problema que tiene cualquier regulación de un recurso, que es el problema de su escasez, o sea, cómo poder regularlo de una manera que sea compatible y razonable con su escasez. ¡Gracias!